Hola amigos, bienvenidos a Súmate a mi Show. Hoy tenemos un programa muy, pero que muy especial. A propósito de la celebración del Día del Son Cubano, abrimos las puertas a la música bailable y a partir de ahora se irán sumando también a nuestro show los mejores exponentes de esta manifestación que tanto prestigio le ha dado a la música cubana alrededor de todo el mundo. Con nosotros hoy, una de esas figuras fundamentales, el maestro Manolito Simoné. Llegó la música cubana, quien te la trae Simoné y el sabor lo pongo yo. Dígante del medio, abre que te arroyo. A mí no me forma el lío, a mí no me forma el rollo. Dígante del medio, abre que te arroyo. Siento un bombo me llama, son pendejaño en trabuco y sigo partiendo la bala. Dígante del medio, abre que te arroyo. Ahí en Santiago de Cuba, con la conga de los oídos, aprendí un coro que dice, abre que te arroyo. Abre que te arroyo. Y en la conga de los oídos, abre que te arroyo. Si yo no quiero lío, yo no quiero rollo. Abre que te arroyo. ¿Cómo está llegando gente? Abre que te arroyo. Y esto se puso caliente. Abre que te arroyo. Padre Pico se pasó. Abre que te arroyo. Y el que lo vino, se lo perdió. Abre que te arroyo. Puno cerrado. Repito. Puno cerrado. Abre que te arroyo. La bala viene a arroyar. Bienvenido Manolito Simonet, asúmate a mi show. Déjame decirte que para nosotros es un honor que estés aquí. Quiero comenzar abordando, Manolito, acerca del tema de la celebración del Día del Son Cubano. ¿Qué importancia para ti tiene que oficialmente se reconozca la fecha del 8 de mayo para homenajear aquí en Cuba al Son? Realmente muchísima. Bueno, lo primero es felicitar al Alberto. Alberto Álvarez, uno de los grandes maestros de Cuba. Pero además que siempre ha estado insistiendo en que son cubanos en el baile del casino. Y ha sido un esfuerzo muy grande que él ha hecho para que fuera posible que se diera ya el Día Nacional del Son, que pienso que va a ser un Día Internacional del Son, porque esto no ha empezado. Ya mucha gente de muchos países está siguiendo. Interesado, claro. Está muy interesado. Y creo que el Son merecía eso porque ha sido la base de muchos géneros que se han interpretado en toda Latinoamérica y en el mundo. Ahora me dices que lo nuestro se acabó. ¿Quién aguanta más? ¿Qué se terminó? Mami, revísate. Esa cabeza loca. Claro. Ahora me dices que lo nuestro se acabó. ¿Quién aguanta más? ¿Qué se terminó? Mami, revísate. Esa cabeza loca. Qué lástima. Hoy me dices que el amor se terminó. Que lo nuestro simplemente se acabó. La vida es así. ¿Por qué me dejaste que te amara sin control? ¿Por qué me dejaste que entregar el corazón? Que ahora me dices que lo nuestro se acabó. Que no aguantas más. Que se terminó. Mami, revísate. Esa cabeza loca. Traugo. ¿Por qué razón hoy me acusas y me culpas de tu error? Que lo nuestro nunca tuvo un abrazo. ¿Por qué me dejaste que te amara sin control? ¿Por qué me dejaste que te amara sin control? ¿Por qué me dejaste que entregar el corazón? Que no aguantas más. Que se terminó. Mami, revísate. Esa cabeza loca. Coro. Ahora me dices que lo nuestro se acabó. Que no aguantas más. Que se terminó. Mami, revísate. Esa cabeza loca. Tú me dejaste que te amara. Pero sí como si nada. Me dejaste solo y triste en tu cama. Más criada. Ahora me dices que lo nuestro se acabó. Se acabó. Que no aguantas más. Que se terminó. Mami, revísate. Esa cabeza loca. Y vas a sufrir. Y vas a llorar. Y cuando me pienses. Y tú me recordarás. Y tú me recordarás. Y tú me recordarás. Trabuco. Mente positiva. Siempre. Ahora me dices que lo nuestro se acabó. Se acabó. Que se terminó. Mami, revísate. Esa cabeza loca. 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 Revisa tu cabeza loca. Oye mamá. Tú tienes esa mente loca. Revisa tu cabeza loca. Un día buena. Un día mala. Y eso me toca. Revisa tu cabeza loca. Ay mamá. Revisa tu cabeza loca. Loquísima. Revisa tu cabeza loca. Pero que loca, 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 loca. Revisa tu cabeza loca. Dice. Pero que loca, 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 loca. Revisa tu cabeza loca. Pero que loca, 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 loca. No me cale el cariño. Te estás cantando Rubén. Pero ven. Atención. Dice. Diga, me dices que sí. Me dices que no. Y no quiero no. Mami, estás por Dios. Ay, por Dios. Revísate, revísate. Revísate. Revísalo, revísalo. Dice. Revísate, revísate. Y mami revisa. Analiza. Revísalo, revísalo. Pa' qué te hace la tiza si tú no tienes visa. Dice. Revísate, revísate. Oye. Ay, tú tienes que parar. Dilo, Gaby. Revísalo, revísalo. Ay, tú tienes que parar. Vamos allá. Revísate, revísalo. Llevo el traduco de Cuba pa'l mundo. Dice. Revísate, revísalo. Oye. Y a la uno, dos, tres. Ah. Revísate, revísalo. Que tú te fuiste a los más bajos. Revísate, revísalo. Repito. Que tú te fuiste a los más bajos. Revísate, revísalo. Música cubana. Y ahora me dices que lo nuestro se acabó. Y no aguantas más. Que se terminó. Pa' mí, revísate. Esa cabeza loca. Manolito, por estos días, Biz Music está presentando un disco donde tú jugaste un papel fundamental. La Alianza Musical de Cuba al Sol del Caballero. Cuéntame qué es la Alianza Musical de Cuba, cómo surge y quién es la integra. Bueno, la Alianza en realidad empezó como un encuentro de varios soneros, o de un grupo reducido de soneros, para un poco buscarle el camino a la nueva generación de la música popular cubana. Y esto se fue incrementando, sigue, fue creciendo. Hoy la Alianza ya es, todo el que piense, solamente piensa en el sonero. Tú eres la Alianza. Ustedes son la Alianza. El pueblo, el que va a bailar la música popular cubana es la Alianza. Es todo lo que nos unimos al son cubano para que siga siendo grande, para que siga trascendiendo al mundo. Entonces, ¿cómo hace el proyecto al son del caballero? Fue una idea de mi representante, Francisco Terris. En principio no tenía nada que ver con la Alianza. Se trataba del cumpleaños de Adalberto. Y él me decía, vamos a hacerle algo a Adalberto, ¿por qué no hacemos algo de dedicar, que cada orquesta dedique un tema de él con un arreglo diferente? Yo lo veía un poco difícil, porque tantas orquestas, y pensamos inicialmente en ocho temas, y terminamos haciendo creo que trece temas, una cosa de esas. Y todavía hay muchas orquestas que quedaron fuera. Nosotros hubiéramos podido estar también. Y en medio de esta producción surge el tema de la Alianza, los encuentros, y decidimos dedicar este disco al primer encuentro del 8 de mayo. ¿Y tu papel? ¿Cuál fue tu responsabilidad en ese disco? Bueno, fui el productor del disco, por supuesto, aprobado por Adalberto, que para mí es uno de los grandes de la música cubana. Y tuve una responsabilidad muy grande, porque bueno, fue producir donde estaban las orquestas más reconocidas de este país y del mundo en la música popular cubana. Y me fue muy bien, porque todo el mundo se conectó conmigo para que el trabajo quedara, y quedó muy bonito, quedó muy bueno. ¿Hay muchos invitados especiales en el ámbulo? Háblame de eso. Sí, hay muchos invitados. Esto está, por ejemplo, porque no pudimos tener a todas las orquestas, por ejemplo, Alain Pérez, que era uno de los intérpretes que en ese momento salía con mucha fuerza, lo invitamos a que tuvieran un tema. Y también tuvimos a Pancho Amán, que también fue parte de Adalberto, creo que es la insignia en este momento de la nueva generación del son cubano, con el 3, y así varios intérpretes que tuvieron. Y creo que esto quedó como una primera parte, creo que ya el representante me estuvo insistiendo en que fuéramos pensando en un segundo módulo. donde pudiera estar la original de Manzanillo, Cándido Favre, que pudieran estar otros músicos que no están en Ciudad de La Habana, pero que también son parte de la alianza. ¡Vamos! ¡Adiós! No, 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 no De madrugada Por esas pared La triste soledad Hoy me acompaña Mientras la sombra Se va muriendo El eco del recuerdo El eco del recuerdo De tu amor Es difícil creer Que haya podido Borrar del pensamiento Tu recuerdo Ya me he olvidado Y en ti no pienso Y no voy a esperar Por tu regreso No, 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 no ¡Vale! ¡Adiós! ¡Disciplina! ¡Confortese! Adalberto Adalberto el caballero Conquistando un mundo entero Por eso quiero cantar Un son para el gran sonero Canto, espera Y ya voy Repite otra vez Te olvidé Te olvidé Mira, mira, mira Tú no me querías Tú no me amabas Tú fuiste mala Conmigo Me partiste el corazón Ingrata mujer amada Canto, espera Y ya voy Y ya te olvidé Te olvidé Vamos Te olvidé No No voy a sufrir por ti No voy a morir así Compa y que te vaya bien Adiós y que seas feliz Vamos Adiós Traduco Para el señor Adalberto Manolito Apretaste Allá Vamos, vamos Tú me dejaste en la calle Te olvidé Cuando el gallito cantaba Y yo lloraba Te olvidé Tú me dejaste solo Contigo no quiero nada Te olvidé De madrugada Tú fuiste mala mujer mamita Tú fuiste mala De madrugada Llorando toda la noche Solito de madrugada De madrugada Recuerda Todo en la vida se paga Malísima De madrugada Oye Magali Oye Magali Adiós Adiós Uh Uh Wow Vamos, vamos, vamos Adiós Llegó el clavoco Y diga Javi Rubén Me dejaste solo Por la madrugada No eres mala No eres mala Mala, mala Malísima Bueno Mala, mala Ahí va Mala, mala Vamos Mala, mala Mala, mala Mala, mala Disciplina Compórtese Mala, mala Mala, mala Que mala Tú eres Juliana No te hagas la cristal Te conocida y pensada Recuerda que en esta vida Nadie se va debiendo nada Mala, mala Malísima Tú eres mala Mala, mala Tú me dejaste en la calle Mala, mala Cuando el sin son te cantaba Llegué Mala, mala Adiós Dicando a Maraí Manolito y su trambuco Disciplina Gracias a Adalberto ¿Cómo valoras Como Manolito Simón La salud actual Que tiene el son en Cuba? ¿Puede hablarse De un movimiento de soneros En nuestro país? El son como Como género ¿No? Esto Está en su mejor momento Pero sin embargo Como nombre Desde el punto de vista Ya comercial No Porque El hecho de que La música cubana También es parte O ha estado muy afectada También por el bloqueo ¿No? Surgen otros géneros Sobre todo en Latinoamérica Que parten del son Pero sin embargo Son reconocidos Por otros nombres Como la salsa Por ejemplo Independientemente De que Ha estado interpretada Por muy buenos músicos Y muy buenos cantantes Pero bueno Es el son cubano Hecho por otros países Como otras manifestaciones Y entonces Un poco que Eso ha envejecido Ha hecho que El nombre Del son Y la gente ve el son Como algo Que sucedió aquí En los años 50 Y el son cubano Es el que actualmente A lo que le llaman Timba O a lo que le llaman Salsa Todo eso es el son cubano Tú te cogiste pa' eso Y te robaste mi peso Y eso Quiero tener por eso Tú te cogiste pa' eso Te robaste mi peso Y me miras No, no, no Niña recapacita Que tu amor lo necesita En rectifica Hazme una llamadita No seas tan mala Mira Después no quiero carita Chiquita Tú te cogiste pa' eso Te robaste mi peso Y me miras No seas malita Niña recapacita Que tu amor lo necesita Te he intentado sacarte mi mente Para siempre Pero no puedo con eso Te quise olvidar Tus besos borrar Rubén y Javi En los chamacos de Trabuco Aquí no hay truco Atención Se me gusta lo que yo te doy Que goza Que me gusta lo que tú me das Que tú me das Ay mami No te hagas de robar Tú te haces cantidad Si a ti te gusta lo que yo te doy Si a ti te gusta Que a mí me gusta lo que tú me das Ay, no pasa nada Ay mami China No te hagas de robar A ti te gusta calentar Si a ti te gusta lo que yo te doy Si a ti te gusta lo que yo te doy No te hagas de robar Ay, yo te quiero mamá Ay mami Chula No te hagas de robar Mano pa' arriba la mami Ay Que se hacen de robar Que a mí me gusta lo que tú me das La de Cerro Buena Vista Santo Suárez No te hagas de robar Y mira mal Anda Si a ti te gusta lo que yo te doy Que a mí me gusta lo que tú me das Ay, no pasa nada No te hagas de robar Ay, deja la película Si a ti te gusta lo que yo te doy Te di mi vida Te di mi vida Te di mi tiempo Te di mi amor Y a mí me gusta lo que tú me das Te estás haciendo la mala Ay, no te hagas de robar Ay, mami No te hagas de robar Ay, no te hagas de robar Ay, no te hagas la dura Ay, mami No te hagas de robar Por eso No te hagas de robar Repito No te hagas de robar Si tú me lo das Pa' que me lo quitas A mí No te hagas de robar Ay, no te hagas de robar ¿Qué es la más reciente producción de Traubo? Disciplina Disciplina Tú tienes así a los músicos Tres una disciplina Es que este es un eslogan Que nosotros hemos venido Arrastrando, ¿no? Desde hace muchos años Esto del primer disco Que grabó Amaray Que fue el disco Marcando la distancia Que fue en el año 98, 99 Dijo disciplina Y eso quedó Y en este momento Lo que más necesita El mundo Es que la gente Este disciplinado Para ver si salimos De toda la pandemia De toda la pandemia esta Y decidimos ponerle El disco disciplina Y hacer un tema Dentro del disco Titulado disciplina Te llora y te imploré Y no fue cobardía Me negaste tu amor Cuando más lo quería Pero me levanté Yo me recuperé Y a pesar del dolor Logré empezar mi vida Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Cuando ya se murió Nuestro amor Ya no hay nada que hacer Cuando al fin descubrí Que era todo mentira Tú quieres volver Y no se puede Y no se puede Con el amor No se puede jugar Corazón Porque muere Y ahora quieres volver Cuando ya se murió Nuestro amor Ya no hay nada que hacer Cuando al fin descubrí Que era todo mentira Tú quieres volver Y no se puede Y no se puede Con el amor No se puede jugar Corazón Porque muere Y no se puede Ya no se puede Con el amor No se puede jugar Corazón Porque muere No, no Vengo peligroso Tú sabes quién llegó Tú fuiste mala Tú fuiste mala Y te salió fatal Te salió muy mal Ahora camina y para Mira Tú no tienes sentimiento Ni tampoco corazón Sigue tú por tu camino No quiero nada contigo Tú no mereces Pero en todo Tú fuiste mala Malísima Tú fuiste mala Y te salió fatal Y te salió muy mal Ahora camina y para Oye Oye Tú fuiste mala Tú fuiste mala Y te salió fatal Y te salió muy mal Camina ahora y para Malísima A Hugo Disciplina Compórtese Ay mami tú Ay mami tú Cambia esa actitud Mami tú Cambia esa actitud Si a mí me gustas tú Y nadie más que tú Mami tú Cambia esa actitud Una loca como tú Que no sabe ni la luz Mami tú Cambia esa actitud Ay 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 Trabuco Mami tú Trombones Ya te lo dije Marilu Auxilio Socorro Tú me tienes medio loco Mami tú Me tienes loco Ay dame Un besito en coco Vamos Y preparado Y preparado Repito otra vez Auxilio Ay Auxilio Socorro Mami tú Me tienes loco Ay muévelo Muévelo Tú estás sabroso Mami tú Me tienes loco Trabuco 2021 Mami tú Y la mano pa'arriba Con uno Repito Adiós Mami tú Que eres loco Loco, 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 loco Mami tú Que eres loco Hey 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 Cambia esa actitud Bueno Manolito El tiempo se nos acaba Pero un placer de verdad Te auguro muchas cosas buenas En todos los proyectos Muchas gracias por estar aquí Bueno, gracias a ustedes Y que bueno Disfruten de disciplina Y del disco Homenaje a Alberto Ya ustedes saben Con Manolito Simoné Aquí en Súmate de mi show Sobre todo Hay que tener mucha Pero mucha disciplina No 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 Gracias.